Ritmo de Vals Este ritmo se caracteriza por tener solamente cuatro movimientos de nuestra mano derecha Un movimiento hacia abajo, dos movimientos hacia arriba y un movimiento hacia abajo ¿Cómo hacemos este movimiento o este ritmo de Vals? Sencillo, vamos a utilizar la palabra Chi, Kinkira para poder hacer el ritmo de Vals Entonces, cuando yo baje, es la palabra Chi, subo, Ki, Ki, Ra Si yo lo uno sería, Ki, Ki, Ra Si lo digo solamente mentalmente, sin hacer ningún otro sonido con mi boca, sería algo así Voy a ponerlo un poco más cerca para que lo puedan ver Ok, vamos a intentar hacerlo varias veces La primera, una sola vez sería Otra vez Recuerda que es un movimiento hacia abajo, dos hacia arriba y uno hacia abajo Otra vez Ahora vamos a intentarlo hacer dos veces seguidas Sería Uno Dos De nuevo Uno Dos Vamos a hacerlo ahora tres veces seguidas Sería Uno Dos Tres Hay que tratar de hacerlo lento para poder aprenderlo más rápido Si lo empezamos a hacer rápido Corremos el riesgo de que nos equivoquemos con el muñequeo de la mano derecha Y entonces generamos una dificultad de aprendizaje allí Entonces la idea es que lo hagamos despacio Y después en la medida que vayamos aprendiendo con el cuatro Podemos ir haciéndolo un poquito más rapidito Aunque el ritmo de Vals regularmente es un ritmo suave No requiere de tanta rapidez ¿Ok? Espero que les haya gustado mucho esta clase Compártanla con sus compañeros Denle like Y suscríbanse al canal del colegio Un abrazo para todos Que Dios les bendiga Y cuídense mucho Practiquen en casa Nos vemos Hasta luego